Para culiarse La rueda, la rueda, cerco la rueda Bueno, juego culiado, boludo La rueda, la rueda, cerco la rueda La rueda, la rueda, cerco la rueda Ah, buenisima Nooo La rueda, la rueda, cerco la rueda ¿Está atrás mío o no? ¡Bana! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Bana! ¡No, vamos! ¡Gracias ya! ¡Meつ clerk ab inertia! ¡E�, no! ¡El pueblo관 es al bien uso! ¡Oh Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Uhh! ¡Ah no! Aquí estoy... Bueno... Casi bien... ¡No! ¿Hasta ahí en...? ¡Oh no! ¡No quiero! Eva, I need you. Oh, is that you? Oh, I'm remembering... Snake's name. Mother's work is never done. No... I remember... Snake's name. No... No... Where's the van? Over there. What the fuck? That's a mess. That's a mess. No... Ah... Children... No, he's dead. So, uh... No... No... She'll be coming to search the van. I'll take care of it. You stay here. Keep watch. I'll contact the children. Here. Take this. Come back in one piece. I will. Oh... Promise me... Rrrr... 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 vamos a jugar vamos a jugar que nos toca pelear ahora no jiktate 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 ahora ira ira No ¿Qué? ¡Dévenme, tu angustia! ¡Dévenme, tu angustia! ¡Dévenme, tu angustia! ¡Jáver! ¡Dévenme! ¡Ajáver! 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 ¡Segón! ¡Show me your rage! ¡No! ¡Ooo! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Rage! ¡Has! ¡Mágués! ¡Here I come! Tengo poca vida ¿Dónde están mis tallarines? Me pone muy rápido ¡Vamos, vamos! ¿De qué me voy a curar? No me quiero ni siquiera arriesgar No me voy a curar ¡Vamos, Snake! ¡Vamos! ¡Vamos, me voy, me voy, me voy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Está en buena posición en realidad! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, chicos! ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto?